Y en Francia, un día después de ser condenado a 28 años de cárcel por asesinato, el chileno Nicolás Cepeda apeló a la sentencia. El chileno de 31 años fue juzgado durante dos semanas en Besançon, en el este de Francia, por el crimen y desaparición de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en diciembre de 2016. Tras la apelación, que significará que el juicio debe repetirse, la abogada de la familia de la víctima indicó que para ello será un sufrimiento enorme revivir este proceso. Mientras, el abogado del novio de Narumi, al momento de su desaparición, declaró que podría ser importante si Nicolás Cepeda dice en este nuevo juicio qué pasó exactamente y dónde está el cuerpo de Narumi.